El juez séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México suspendió por segunda ocasión el traslado a prisión domiciliaria de Miguel Ángel Félix Gallardo. El motivo es que la empresa que fabricó el brazalete de geolocalización del fundador del cártel de Guadalajara aún realiza revisiones en el aparato. La Dirección General de Prevención y Reinserción Social de Jalisco informó que la salida del fundador del cártel de Guadalajara se llevará a cabo hasta que se subsanen las fallas de la empresa supervisora del brazalete electrónico que el sentenciado portará. Mediante un comunicado, el organismo reportó que la Fiscalía General de la República solicitó que Félix Gallardo fuera trasladado a un centro federal de readaptación social de Morelos y subsanar algunas fallas de la empresa que supervisará el brazalete electrónico. Sin embargo, el mencionado juzgador negó el traslado a un ceferezo, pero pospuso la medida hasta que la empresa que supervisará el brazalete electrónico repare las fallas.